Muy buenos días, nos encontramos en el Liceo Eduardo Charme, liceo el cual ha sido habilitado como albergue para acoger a todas las familias que han sido afectadas por las inundaciones, producto del mal tiempo que ya ha venido siendo protagonista en estas últimas semanas. En estos momentos estamos presenciando como la agrupación MOMASAL, que es Movimiento de Madres por la Salud, en conjunto con su socio sostenedor el doctor Jorge Muñoz, se encuentran haciendo una revisión para todos los niños que están presentes en este albergue, viendo todas sus necesidades en el aspecto médico y prestando soporte a las madres que también han acudido muy preocupadas pidiendo esta ayuda. Vamos a dejarlos en unos momentos más con imágenes de lo que está ocurriendo acá. También vamos a compartir con ustedes información para toda la comunidad que quiera ayudar con cosas que se estén necesitando. Buenos días, nos encontramos ahora en presencia del director de desarrollo comunitario, don Cristian Díaz Correa, quien nos va a contar cómo se ha venido desarrollando todo este soporte albergue para las familias afectadas por las inundaciones acá en la comuna de San Fernando. Cristian, ¿cómo está? Hola, bien, bien y tú, buenos días. Cristian, cuéntanos por favor, ¿de qué día ya están aquí presentes con la municipalidad dando esta ayuda a los damnificados y qué se viene para los próximos días? Bien, nosotros estamos como emergencia municipal desde el día viernes, ya, bueno, preparados el día jueves, pero del día viernes ya con la inundación de los huertos y algunas zonas de la comuna y desde ese momento nosotros activamos el albergue junto a la Secretaría de Desarrollo Social, ¿cierto?, y junto a los organismos municipales para poder llegar a acoger a las familias que están afectadas. En este momento tenemos 66 personas en el albergue, entre adultos y niños, que están con toda su alimentación, con el área de salud primaria también en el enfoque de la prevención y un médico pediatra que está trabajando con, atendiendo a los niños y niñas que están en este momento acá en el albergue. ¿Este centro está capacitado para seguir albergando o recibiendo a más personas en caso de ser necesario? Sí, tenemos un cubo más para poder seguir albergando a algunas personas. También comentarte que ya también coordinados con el SLEP, que es el que nos facilitó el albergue de acuerdo a nuestro plan de emergencia. Ellos también nos estaban consultando hasta cuándo vamos a estar, pero nosotros evaluamos día a día la contingencia para poder tener acá habilitado el lugar. Perfecto. En cuanto a las preguntas que hace siempre la comunidad, ¿de qué manera ayudar, a quién dirigirse, a dónde dirigirse? ¿Qué nos podrías contar? Mira, como Municipalidad de San Fernando, como emergencia, tenemos habilitado el centro de acopio de la Casa de la Cultura para poder llegar directamente allá con la ayuda y de ahí tratar de canalizarla tanto a los sectores damnificados como también a las personas del albergue que necesitan que se utilice de aseo y todas esas cosas necesarias diarias. También comentar que la sociedad civil está organizada y también tiene centros de acopio en algunos lugares que también es válido y también la pueden ir también a apoyar ahí. Para la gente que quiere ir a ayudar a los lugares afectados, me refiero a los huertos, estar in situ, ¿qué podemos decirle? Mira, ahí yo creo que es coordinarse con la Presidenta de la Junta de Vecinos, ya porque necesitan mucha mano para poder sacar barro y limpiar las casas. Eso es súper importante que quizás voluntarios puedan ir para allá y poder apoyar en eso, apoyar a las familias porque la mayoría de las casas tenían de barro y tienen artefactos eléctricos y todo lo que llevó al río en realidad. Eso es transversal. Y coordinarse con la Presidenta de la Junta de Vecinos. Bueno, agradecemos esta información de Primera Fuente y te invitamos también a ser parte de Siete Visión en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que estén todos bien. Muchas gracias.